Miren, esto, este vehículo, este es una Dodge Ram 3500, miren, y este es un sistema, explícame Marcelo para... Es un sistema de un reactor de hidrógeno, el cual separa el agua destilada en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno es inyectado directamente al sistema de admisión del motor, uniéndose en la cámara de combustión con el diésel, por el cual fue fabricado este vehículo. Al hacer combustión ambos elementos, se produce una quema íntegra del diésel. Y se aprovecha el combustible completo, en lugar de quemarse un 40 o 50%, se quema el 100% del combustible. Esto, emitiendo muy bajas partículas a la atmósfera. Entonces tenemos un aprovechamiento mejor del combustible y menor cantidad de emisiones al ambiente. O sea, contamina menos y a la vez aprovecha todo el combustible. Eso produce una mayor potencia. Mayor potencia. Al tener mayor potencia, no necesita el motor de que yo lo acelere más. Por lo tanto, ahorro combustible. Eso es lo extraordinario. Entonces, economizo combustible, emito menos emisiones al ambiente. O sea, en el aspecto ambiental es, yo creo que, un punto grande a favor. Porque un vehículo así, no tendría problema de emisiones de gases, por ejemplo, en un lugar donde haya restricción vehicular por emisiones. Esto no le afectaría porque no está generando las emisiones del combustible no quemado. Exactamente. Así que eso es importantísimo. Gracias. Gracias.